Productividad, precio, productos, calidad, son elementos que en el siglo XXII se juntan. Todo parece que no y ello hace que México pierda puntos en materia de productividad y la mano de obra se vea mermada. De ello platicamos con José Luis Sánchez, el exdirector general de SAS. Producto, calidad y precio, ¿cómo se comporta hoy día en el mercado? Bueno, lo interesante ahora es que no nada más es producto, calidad y precio. Todo empresario ya tenemos que manejar diferentes variables, el entorno social, los medios sociales. Estos variables ya empiezan a afectar en cómo manejamos nuestro producto y qué precio podemos poner. ¿Cuáles son los avances y cómo está influyendo dentro del sector empresarial, llámese grandes, pequeñas o medianas empresas? Bueno, por ejemplo, en este caso hicimos un estudio, la empresa en la que estoy, que se llama SAS, hicimos un estudio usando la analítica para analizar cómo afectaban los medios sociales a los precios en las habitaciones de hotel. Lo que se encontró es que no era tan importante el precio en sí, sino la percepción de la calidad que estaba recibiendo el cliente y cómo esto lo publicaba, o sea, una cosa que llamamos el contenido generado por usuarios. Y hablando de percepción, siempre se ha pensado que en México hay mala calidad. ¿Esto es cierto? Definitivamente no es cierto. Lo podemos ver como México como una marca, como una marca de otro producto. Y la lección de esto es que analicemos todos los datos que están a nuestra disposición y manejemos esas percepciones en los medios sociales, como una marca más. En concreto, el contenido generado por el usuario funciona junto con el precio para afectar las percepciones de calidad y valor, las cuales influyen en el comportamiento de compra, lo que merma ya la productividad en México. La pregunta es, ¿habrá nuevos incentivos para incrementar la calidad y no afecten el precio de los productos? Ojalá que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!